Hermano, este es el otro centro comercial, este es el grande, el otro tiene dos plantas, este es tres, el otro donde casi tiendas es este mogollón, tiene alguna zona, esta es la zona de ocio, este es el Primark, luego tiene otra planta por ahí, y como ves hace un día estupendísimo, mira que es otro. Este tiene pinta de barco, te he pasado el plano ahí, tiene un vips, tiene un cien montaditos, la gente ya está haciendo cola a la hora de comer, abajo tiene ropa, moda y ahí tienen los cines, que luego iré. Ya tiene la decoración navideña, y bueno, pues esto es la zona de comidas, pues está. Yo me iré a tomar un café ahora, pero... Tengo todavía tiempo para el cine, luego tienen ya aquí la Casa del Libro, Estrella, Marques, tiene también algunos espacios vacíos, con la crisis se han cerrado muchas tiendas, está la gente comiendo, es la hora... Este espacio lo han puesto ahí mesas, pero creo que no es de ninguna... Está bonito porque me gustan las plantas y el paseo este, y entra, como ves, el sol por las... Antes aquí había un chino, pero lo cerraron, y era mucho más barato, era un chino de 11 euros, no... Como el otro que he pagado 20, ha perdonado los 40 céntimos el paisano que me conoce. Ahí están los baños, la gente va a los baños, y han puesto estas dos escaleras aquí, entreles como ves, está guapo, eh.